Audio Jungle Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven en Cancún Channel y Contrapunto Noticias Hoy estamos ya en nuestra tercera entrevista de relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus En la Rosa Valencia En la ausencia de Jorge Rodríguez Carrillo que de pronto también se presta pero suena medio coloquial más bien nos conceden el honor de venir aquí a de pronto contraponerse por eso lo de versus no es como una lucha así campal y todo Tenemos coincidido Bueno hasta ahorita sí, tienes que hacer así la lucha Falta de costumbre Falta de costumbre efectivamente Bien les decía, es relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus En la Rosa Valencia Es el episodio 33, si no me equivoco, 34 El 33 fue el anterior con Hugo Flores Y estamos en el corazón de la zona maya en Felipe Carrillo Puerto Un lugar icónico Donde se gestó la guerra de castas Y donde pues la verdad tenía muchísimo tiempo verdad Don Tomás de querer venir a hacer este tipo de programas aquí para hacer historia Y no necesariamente este con los viejos políticos de o personajes políticos del estado sino también con las nuevas generaciones Don Tomás, buenas tardes Buenas tardes, sí Ahora nos toca una charla con una mujer sumamente interesante Didier Quiero decirles, es un activista, una intelectual Una miembro de la generación de reposición generacional Y una indígena con una claridad excepcional de su tiempo Creo que vamos a tener una charla muy interesante Didier De verdad, la van a ir conociendo en el camino Porque Didier tiene un potencial de liderazgo Y de capacidad de conocimiento, de interpretación de la realidad Que lo vamos a ir comprendiendo en el camino Sin duda alguna En la Rosa Valencia Pues ya lo dije, encantada De estar acá Se me nota, ¿verdad? Yo estoy muy contenta Y con sorprendida gratamente Porque cuando leí las entrevistas del día Vi puros nombres de varones Y entonces dije, no hay mujeres Y me dijeron, Didier es mujer Aquí le dicen Didi Sus compañeros y amigos que también son nuestros Y al igual que Tomás Creo que va a ser muy interesante La plática con ella Es una mujer con conciencia Se le ve la suavidad Por lo tanto Su avance en el desarrollo Que vaya a tener social, político Como líder de comunidad Como activista Porque maneja muchos temas Con una precisión de cada uno Y sobre todo En su momento Lo que tiene que hacer Aquí en Carrillo Puerto Con su generación Ese Ese punto Este Yo creo que Sus logros se van a basar En su ecuanimidad En su estabilidad Porque tú hablas con ella Y de entrada Ella es estable Y eso Combinarlo con un liderazgo Ya son palabras mayores Pero parece que así vino En chip integrado Entonces Me da mucho orgullo Me dio mucho orgullo Conocerla Porque sabe Hacia dónde va Al menos Ella sí sabe Hacia dónde va caminando A nosotros nos costó Trabajo todavía Íbamos Pero no sabíamos Pero ella sí tiene la visión Muy amplia Me sorprendió Todo el listado De capacitación Que tienen Y bueno Sí Pasemos Al siguiente paso Didier Tuspuk Buenas tardes Buenas tardes Y buenas tardes A ti Y a ustedes Que nos acompañan A través de este programa Y ya te mando Muchas gracias Por la invitación Y estar con ustedes Y poder transmitir Un poco de De las experiencias De vida Que he tenido Ahora sí Como dicen A la corta edad Que tengo Y como platicaba Con don Tomás Todos tenemos experiencias Nadie más Nadie menos Simplemente se acumulan La experiencia que tengo Pues eso ha sido Gracias a A los consejos A las pláticas A las charlas Que he tenido De amistades Tanto hombres Como mujeres A lo largo del tiempo De De mi andar Tanto aquí en Carrillo En Chetumal Y en otras partes del país Así como en el exterior Y estoy muy contenta De poder compartir Con ustedes Un poco De esto Y pues Va Adelante Digamos salud Entonces En la rosa Con Zambuca Nosotros con Tequilita Y pues por Por el recibimiento Aquí en Felipe Carrillo IV Como Como una Una mujer Tan joven Decide Incursionar En un tema De activismo En el que Regularmente Es Muy complicado ¿No? Bueno Este Bueno Es que desde muy pequeña He sido muy inquieta Como dice Una mamá Me la pasaba En la calle En el vecindario O si no jugando Pues Este Leyendo Yendo a la A la biblioteca pública Una de las dos bibliotecas públicas Que Que teníamos en ese momento Y ahorita solo Es una Que próxima Está para la apertura Y Basarme mucho En la cuestión De la lectura De que Vengo de una Familia humilde Y he sido muy privilegiada A través de la cuestión Del ámbito académico El ámbito académico Me ha llevado A conocer A varias personas Interesantes Influyentes Tomadoras de decisiones Así como Experimentar Y participar En procesos De formación Y De liderazgos Así también Como de Formulación Y evaluación De políticas públicas Específicamente En materia De De Juventudes Y esta cuestión De Asuntos Indígenas Y desarrollo Sostenible Pues De allí Viene más que nada Y Mi papá Es Maestro albañil Mi mamá Es ama de casa Y Ahora sí Solo el 1% De la población mexicana Llega a la educación superior O sea Ese 1% De privilegiados Es Al que Pertenezco Y conlleva Mucha responsabilidad Y más Siendo egresada De una escuela pública Has hecho varias Investigaciones al respecto Sí En 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 años anteriores Ahorita estoy más Dedicada en la cuestión De 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 políticas públicas En materia De niñez Porque me está Me ha tocado Y estoy colaborando Con el sistema de protección Integral de niños Niñez y adolescentes Por un lado Y por otro En la implementación De la agenda 2030 Para el desarrollo sostenible Y Te hago esa pregunta Porque Viene a colación De la siguiente Algunas veces En En Lugares muy pobres Incluso de extrema pobreza Hay Un Un deseo O un anhelo De salir de la pobreza De crecer De Incluso Irse a vivir A la civilización Y todo Pero no sucede Comúnmente En las comunidades indígenas Regularmente Las comunidades indígenas Incluso las nuevas generaciones En su mayoría Según lo que sé Por eso te hago la pregunta Les gusta quedarse ahí No quieren perder Su Sus usos y costumbres Ni su forma de vida Ni nada por el estilo ¿Es cierto esto? Sí y no Depende mucho Este De De la persona Y el contexto Hay quienes Son felices Estando en la comunidad Hay quienes No se conforman Y salen a Buscar otras experiencias A ver Que hay más allá De ello ¿No? Y la construcción De desarrollo Que Hay actualmente Este Contrapone mucho A la cosmovisión De los pueblos originarios Por ejemplo Consideran a una persona Exitosa Si tiene carro Tiene cuenta bancaria Si tiene la mansión Pero te vas a la comunidad Tú eres feliz Estando así En una casita de paja Tranquila En un En un terreno Que es tuyo Está tu nombre Y que Construyes en él ¿No? Que vas a pasar 10, 20, 15 años Pagándolo Claro Y ahí está la diferencia El contacto con la naturaleza Con los saberes De los abuelos De las abuelas Esa es una Hay otro Por ejemplo En mi caso Pero ¿Quiénes son los más Y los menos? Hay que ser Realistas del contexto social Es complicado Para una mujer joven Maya Salir de la comunidad Para formarse académicamente Cuando la comunidad Hay un sistema patriarcal Machista Donde llegas Donde llegas A determinada edad Y ya te tienes Que juntar O casar Para ser una mujer Realizada En la concepción Tradicional Pero hay Otras perspectivas De que no Que también Si los hombres Tienen una oportunidad También las mujeres Deben tener Las mismas oportunidades Al acceso A la educación Por ejemplo Hablando de este caso Y decidir Y hacer tu plan De vida O sea Es una lucha Entre lo Lo tradicional Y lo contemporáneo Y ahí está El mediar El negociar Cómo vamos a hacer eso Y cómo se logra Un justo medio Es complicado ¿Verdad? Es complicado Pero también Tiene que ver Mucho con la persona Y en este caso O sea Pongo de ejemplo Mi caso Esta cuestión De por ejemplo Yo tuve una reivindicación Cultural El choque cultural Que tuve Hizo que me reivindicara De decir ¿Quién es Didier? ¿Dónde pertenece? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su identidad? ¿Y cuál es? Pues soy Didier Este Mi papá y mamá Están personas Soy de Carrillo Puerto Y soy descendiente De la De la gran cultura maya Didier Es una mujer Joven Maya Y sin embargo Tienes una preparación Académica Muy grande Sí Antes de De esto Estaba platicando Con Con Tomás Soy egresada De la licenciatura En relaciones internacionales Por la universidad De Quintana Roo Está en proceso De titulación Este Pero He estado Participando He tenido La oportunidad Y el privilegio De estar en varios Espacios de participación Y formación Entre ellos Pues Tuve la fortuna De ser becaria De la embajada De Estados Unidos En México Y Tener la cuestión Del mentoraje Y la cuestión De De ser becaria 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con el doctor Molina Algor fue aspirante a la presidencia No, el doctor Molina fue premio Nobel de Química Me refiero a Algor Algor, sí Y yo quiero decirles De que Por ejemplo, el sur de Quintana Roo Requiere hoy la presencia De universitarios Bien formados, con gran capacidad De identidad Con su tierra Y con gran genialidad Necesitamos que Por ejemplo, que Chetumal sea la punta de lanza De los intereses de la Federación Mexicana Hacia Centroamérica y el Caribe Y que en ese sentido Necesitamos Académicos Bien formados Y viviendo la vez Y formada en la Universidad de Quintana Roo Identificada con su pueblo Sin duda Creo que tenemos Estamos construyendo elementos Que están haciendo Participación académica Participación política Participación social Y eso es lo interesante De Caribe de Cuentas Está convirtiendo En un seguidero De gente Nueva y muy interesante ¿No? Esto es para dar una semblanza Un poquito más amplia De De quién es Porque Ella No parda el tiempo O se va a la Federación O escala Hacia Otros niveles Para tomar decisión Pero Forma parte De los cuadros nuevos De la clave Porque hoy Estamos en tiempo De revalorar La política A mí me sorprende Su elocuencia Y su capacidad Tan clara Tan clara Para hablar No para Para discernir Es muy precisa A mí me llamó la atención La precisión Con la que va Desarrollando Sus ciclos Me llamó la atención Cuando dijo Yo salí El choque cultural Me hizo fortalecer Mis creencias O sea Sus valores Porque Al final Este No te sale Y no regresa Y dices Bueno Si ella Revalora sus raíces Y Desde ese punto de vista Se dé la evolución Tiene mucho que aportar Yo no Yo me sorprendí Con su Con su Con su ¿Cómo le llaman? Semblanza Semblanza Sí, muy completa El currículo Pero eso se oye más Con la semblanza Y sí es sorprendente Porque Corea Udla Puebla Quintana Roo La embajada Se ha tenido Todas las diferencias Que podía tener Durante muchos años Se ha tenido Como Oportunamente Una tras de otra Y eso Se va formando Y yo creo que Lo muy importante Para la gente Tan valiosa Como ella Es que pueden ver aquí Lo que es el sur Lo que es el norte Del estado Que son unas diferencias Terribles Y decir Bueno Esto sí lo quiero Y la madurez Para decidir Esto sí nos conviene Esto Nos conviene Y Creo que Su ecuanimidad Es Para decir las cosas Y para Tomar la decisión Es parte de la herencia De la sangre mayor Porque son Sabios Y Y ahí vendría La pregunta Que vendría La pregunta Hacerle a Didi A Didi Que es como te dicen No es que le dicen Didi ¿Verdad? A Didi ¿Qué estás haciendo Con toda esta formación Para las comunidades Indígenas En este caso La comunidad indígena mayor ¿Por qué pandemia? Ha sido varios procesos A lo largo De estos años Que No está focalizado Solo Por ejemplo A la comunidad maya Sino que también A la comunidad joven Que no es maya A la cuestión De la cuestión De derechos humanos Más que nada En la cuestión Facilitar procesos Bueno En la política Dicen ser cabilderos Pero no ser cabilderos En organizaciones De sociedad civil Un ejemplo Político En 2016 Tengo la oportunidad De colaborar Con un fondo internacional Que se llama Fondo para pobres De México y Centroamérica Que es un programa De Seattle International Foundation Para ver Articular Y mapear Organizaciones De sociedad civil Que estén Trabajando En fortalecer Los liderazgos comunitarios En materia De derechos humanos Pero específicamente En formación De liderazgos Femeninos En temas De derechos Sexuales Y de productividad Entonces En ese momento Nos tocó No solo a mí Sino que a organizaciones En Hago un paréntesis Aquí Gran parte De las organizaciones De sociedad civil Están en el norte De Quintana Roo Este es en el reino De Oriente En el turno Entonces Articular Para hacer Una red Para hacer Un frente común Para lograr Impulsar Un grupo de trabajo Dentro de Dentro de Los grupos de trabajo Que tiene El gobierno De Quintana Roo Uno de ellos Es el grupo estatal Para la prevención De embarazos adolescentes Ok O sea Desde sociedad civil Las Acabas de mencionar Que la mayoría De las organizaciones De la sociedad civil Están en el norte ¿Cómo es? He visto muchas Las constituyo Muchas veces Y he visto Un listado En el registro De organizaciones Y hay algunas Que señalan Que trabajan En la zona maya Y nunca Las he visto Trabajando Si llegan Las asociaciones O estás hablando De un trabajo Que vinculaste En el norte O que vienen A trabajar Bueno En este caso Me tocó Formar parte De la articulación Desde el centro Del país Hacia Específicamente En lo que es Cancún Para esas organizaciones Hacer trabajo Comunitario En Felipe Carrillo Puerto En Otompe Blanco Y Solidaridad Para fortalecer A los colectivos O organizaciones Que están en proceso De hacer un plan De trabajo Una presión De monitoreo Y evaluación Más que nada Profesionalizar A estos grupos Conmigas A consolidarse Y buscar financiamiento Ustedes los orientan Y les dan las bases Para los planes De trabajo Porque la gente La mayoría de la gente Tiene muy buenas ideas Pero pues como las aterrizas Ustedes lo que En su momento Nos tocó A mí me tocó hacer El mapeo de actores Actores de sociedad civil Los actores Estén gubernamentales Porque esto Iba conmigas A hacer incidencia Para la instalación En un grupo de trabajo En su momento Esa es una parte ¿Se contrató El grupo de trabajo? Sí Se contrató En fin Fue que A finales de 2010 No Fue como para Junio O julio de 2017 En 2016 Que se instaló El grupo estatal Para la prevención De embarazo a adolescente A raíz del fortalecimiento De las organizaciones Y los colectivos De social Activos Que ven Estos temas ¿Cómo miden los resultados? O sea Tú ya hiciste un proceso Identificaste Creas un grupo Lo aterrizas Lo formas ¿Cómo mides Estos resultados? ¿Fueron efectivos? ¿Fueron deficientes? ¿Les faltó? ¿Cómo mides? Pues efectivo Porque la incidencia Política Se consolidó Tras que el gobierno Instituó Este grupo de trabajo Ok ¿Y cómo lo vemos Con tal Cuando los objetivos Fueron cumplidos Por parte De la De la Este De La articulación Que se realizó ¿Y en estadística Bajaron los embarazos De adolescentes? En 2009 Al final de 2009 2010 En Quintana Roo Ocupaba El primer lugar A nivel nacional En embarazo a adolescente Ha desminuido La cifra Pero Con este tema De la pandemia Se disparó Sí Entonces Está todavía En la cuestión Del monitoreo De dónde Cómo estábamos Dónde estamos Y también Contrastar Con los informes Que hace El gobierno Con sus Programas ¿Ustedes miden Los resultados Que da el gobierno? No necesariamente O sea No los ojos Porque por ejemplo Yo Este fue mi parte Dentro del De la articulación Que me encontró Entonces Ya A la A esta A esta Articulación Ya Como que ya Se cumplió La meta Ya se logró La objetiva Entonces Nos toca Ir caminando Ser sostenibles En el tiempo Hay Especialistas En la materia Actualmente En el gobierno ¿Cuál? En el estatal Obviamente Pero Referencia A lo que estamos tratando Es decir Si los hay Si se está haciendo algo Porque ¿De qué sirve Que hubiera Si no hay Al menos Yo no tengo Referencia Especialistas En desarrollo En desarrollo Pues Se supone Que la Que lleva Esa Azul Adentro Del gabinete Se dice Se dice Se dice Social Se dice No No Antes Se dice Antes Se dice Antes Se dice Se dice Se dice Esto es lo que supone que a veces están los informes del gobierno, dónde estamos, de dónde vamos, ¿no? Pero hay que contrastar lo que dice el Nege. A ver, ¿cómo vamos? La contrastación de la información es súper importante para ver cómo estamos. Y lo que no se mide es... Es muy interesante, don Tomás, Ena, ¿cómo una mujer, olvídense de joven, porque va a llegar un momento que hay que ser joven, ¿no? Pero lo importante aquí es una mujer de una zona indígena, ¿cómo logra destacar, cómo logra prepararse, cómo logra...? Por eso yo le hice la pregunta en un principio en función de lo mismo. ¿Cuántas realmente tienen esa ambición? O sea, ¿cuántas mujeres, y hablando del género femenino, no quiero segregar al masculino, pero quiero específicamente hablar del género femenino, ¿cuántas mujeres tienen realmente esa visión, esa ambición, ese deseo de superación, para poder transitar por todo eso académico? Y llegar a un punto, ¿cuántas habrán realmente las que hubiese más... y cuál es realmente tu objetivo, tu meta, para haber hecho todo lo que has hecho? Porque supongo que no tienes familia, es decir, no tienes hijos, no tienes esposo... ¿Puedo preguntar tu edad? ¿Qué edad tienes? 32 años, o sea, estás joven, sí. Pero muchas mujeres en la zona indígena a tu edad, ya tienen hasta 3, 4 hijos, ¿no? Sí, o sea, es ese que dicen romper el paradigma de lo que esperan las familias, ¿no? Lo tradicional que, pues, ya terminas y, pues, en este caso, sí tienes hijos, ¿no? Incluso, este, en ciertas comunidades, cuando voy, ya acompaño a la educación, y otras actividades, esto de... Pero yo estaba remitiendo a su esposo, ¿no? ¿Quién me dijo que atender? Pues, si no, o sea, yo, pues, estoy soltera. Ah, no, pues, ¿cuánto están diciendo? Y te has quedado, ¿no? Pero es, es, son esa cuestión de que, de que, lamentablemente, en las comunidades, se normaliza de que mujeres pobres en este 16 años se están casando con... Eso no es normal. Si has tenido novios, o si tienes novio. Sí, 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 pero, digo, la pregunta no es que me meta en tu vida, es que tiene que ver con el concepto general, ¿no? De cómo una mujer como tú muchas veces, este, no logra ni siquiera tener un novio porque está concentrada en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional y en su desarrollo social. Entonces, es interesante saber cómo muchas veces haces a un lado cualquier interés común por un interés personal. Sí, o sea, sí he tenido, pero lo que tengo bien claro, mira, el amor tarda una vez, tres meses a tres años, pero una formación es toda la vida. Y eso, pues, yo, bueno, aquí me voy a ver. Eso está interesante. Yo lo que tengo, claro, es que mujer que sabe latín ni se casa ni tiene huevos tiempo. ¿Cuánto tarda el amor, Verena? No sé. Ella acaba de decir, ¿cuánto, ¿cuánto dice? Bueno, yo estoy con el alma de esta persona. Es que yo coincido en lo que dice. No, pues sí, es un pensamiento avanzado, pero a ver, ¿qué piensa Didio de los tiempos políticos actuales? Vivimos el escenario universal de una crisis civilizatoria de la cultura occidental y cristiana. Vivimos la etapa, la fase de re-evaluación del Estado mexicano a través de la 4T. ¿Cómo piensa Vivir? ¿Cuál es el papel que quiere jugar Vivir cuando estamos a la vuelta de un conflicto con la inflación, de un conflicto con la crisis de los canales de suministro y de un conflicto armado en Europa y Euroasia? ¿Qué va a ser Vivir? Pues, el contexto global está en crisis, el sistema está en crisis, este modelo económico, económico, capitalista, aborazador, está en su pique, así como lo fue la civilización, el gran imperio romano, pues ahora está pasando con este, con este, que fue impulsado por el Reino Unido y Estados Unidos y sus aliados. Y ya viene, o sea, ver alternativas de escenarios para ver qué es lo que nos espera. Estás viendo de que Estados Unidos está bajando y ahí viene China. En 2009, yo creo que ya está China. 2010, o sea, solo era una, así como que, ¿cómo crees que China va a ser no? ¿Qué es lo que nos espera? Entonces, ser conscientes de cómo está el contexto internacional, porque eso cae y afecta a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, y más en un estado globalizado que depende del turismo totalmente, o sea, vivimos en la pandemia. O sea, pandemia va y turismo. Entonces, ¿qué pasó? Regresar a la comunidad, fortalecer los datos comunitarios, el acerto huerto en el patio, porque no sabes, o sea, el chupero no abre, este, esta cuestión de, de, de encontrarse con, con los saberes, para, 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 los saberes ancestrales, regresar a la cuestión de, de cultivar, fortalecer el núcleo, núcleo familiar, no necesariamente el núcleo tradicional que conocemos, porque las familias son diversas, este, con la realidad. Es, entonces, ser conscientes de dónde estamos parados, primero de eso, y, seguir trabajando en el ámbito comunitario, porque, si bien, somos mayas en la globalización, hay que hacer de la globalización en la de arriba. Sabemos que no podemos estar contra el sistema, pero hay cosas, hay que hacer los contrastes. Si bien, la cosmovisión del pueblo de Sumano se contrastó el sistema actual, pero, ahí, decimos, y retomo esta cuestión de, de, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el crecimiento económico? A lo mejor, para lo que, una persona que es de Cancún, ese crecimiento económico es el desarrollo, no necesariamente para nosotros los del centro, el egreso, y la cosa para los del sur de Quintana Roo, o sea, son diferentes y pues, que, que seguir trabajando, facilitando, como se, organizaciones de sociedad civil, con sesiones académicas para el beneficio comunitario, pero eso sí, teniendo bien claro de que, pues, tampoco voy a hacer el trabajo que, en este caso, le corresponde al Estado, ¿no? al municipio, o sea, todos los factores, el sector privado, el sector académico, el sector social, es quien tienen que entrar a la jugada. Claro. Porque son, no se va a hacer. Yo no sé ustedes, yo estoy sorprendido, este, con la, la capacidad intelectual y la sensibilidad social que tiene IDI, obviamente la felicito enormemente y le agradezco la oportunidad que nos haya dado, obviamente, por la intercesión de Chano, de Chano Martín, a quien le agradecemos obviamente que nos haya ayudado a hacer este tipo de entrevistas y, pues bueno, vamos a cerrar y al ciclo, salvo que tengan otra pregunta y si no, pues bueno, vamos a cerrar con el análisis final. Empezamos con las mujeres. Pocas gentes con las que yo hablo que hablo con mucha gente tienen la conciencia clara de que estamos en un fin de un ciclo de una civilización. Estamos, realmente, nunca pensé que me tocara verlo, ver caer el muro de Berlín, ver que la Rusia se, la URSS se disolviera, que perdiera el PRI. Sí, bueno, claro, también tiene que ver. Pero tener la conciencia de este momento en donde todas las estructuras te están cayendo por su propio ciclo y adaptarse a lo que viene y tomar impulso, pues definitivamente tener esa conciencia del momento es muy impactante que encontremos gente con esa edad que tiene claro el momento que se está tocando. yo insisto, quien sabe el momento histórico que está viviendo ya de entrada son especialmente fuertes y tener la capacidad de distinguir qué va a usar de lo que hay para crear algo nuevo. yo creo que de todas las gentes la visión de ella es muy completa muy fuerte y que además tiene claro que no va a poder hacer el trabajo del gobierno ni de los otros pero tiene claro que los tiene que juntar y que no se va a usar. Sin duda. a quien le va a pedir lo que tienen que dar y va a armar algo que funciona y eso es importante trabajar con lo que hay y crecerlo. Tomás hoy nos tenemos que felicitar tener una mente tan clara como la de Vivi aquí platicando con nosotros es algo excepcional sobre todo la claridad que tiene para concebir el armado de los equilibrios y la funcionalidad de los equilibrios. Un equilibrio puede durar un segundo medio segundo o un siglo y tienes que estarlo evaluando constantemente. El pensamiento y el pensamiento político que está desarrollando Vivi es sorprendente y yo veo de verdad yo veo una persona que puede desarrollar niveles de estadista que es lo que necesitamos para que la política no quede improvisado. Necesitamos gente así con esa claridad conceptual con esa claridad social con esa claridad filosófica y académica porque es cierto que se está dando el cambio pero con mucha incertidumbre con mucha improvisación y necesitamos estadistas y me parece que Vivi tiene condiciones para escalar hasta el mundo. sin duda algo Vivi ah no falta que se despida ella del auditorio despídete Vivi por favor gracias por la invitación y a las reflexiones que voy de que hay que romper los estereotipos que nos tienen pues todas nosotras mujeres por la cuestión social sociocultural ir más allá sé que no es fácil sabemos que no es fácil pero la lucha sigue y hay que estar al pie y apoyarnos entre nosotras sin romantizar la sororidad porque también si romantizamos la sororidad entre mujeres también pueden caer en tipos de violencia entre nosotras y hay que fortalecernos fortalecer los liderazgos formarnos los liderazgos no no formar los liderazgos no solo en el ámbito político porque el ámbito político es uno de los tipos de participación pero no es la única está en otros ámbitos la sociedad civil hacer participación ciudadana tú que estás allí con tu vecindario si no pasa el de la basura pues la presión social sabes que vamos a juntarnos no hay que esperar que venga el basurero vamos a hacer como decimos aquí el camalache y vamos a llevarlo a un lugar si hay que estar apoyando a una persona si tú cerca de tu casa conoces a una persona que sufra violencia un niño o una niña que sufra violencia denuncia hay denuncias anónimas todos tenemos un rol en esta sociedad y no nos podemos quedar ahí sentados sin solo ser el activismo en línea no hay que salir porque mira en las redes sociales ahí se queda y no toda la población tiene acceso a un smartphone y al internet o sea hay que salir de nuestra zona de confort vamos a ampliarlo y pues ese es el mensaje que les puedo dejar la reflexión pues bueno muchas gracias nuevamente al restaurante Los Bambú restaurante Ibar y a Policiano Martín nuevamente por Chano que nos ayudaba a realizar esta serie de entrevistas a Verónica Núñez que está detrás de las cámaras y pues allá en Cancún a Jonathan Junior a Diego a Gaby a Sergio Masté que también nos ayuda por acá también y pues bueno obviamente aquí a la mesa una muy buena mesa a las dos y media tenemos la entrevista con el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto Eliseo Baena ahí vamos a comer creo que un lechón cochinita no sé cochinita en pip nada más enterrada qué delicia no se olvide dos y media con Eliseo Baena hasta pronto gracias gracias con los noticias y con Kunchane relatos de Don Tomás con Yudata Estrada versos en Arroz Valencia